Ya llegó el andaluzo de mi amor Quiero sentir tu cuerpo contito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo Más que bonito vete orillando por un rincón Si tú te iré queriendo poco a poco Si así lo quieres tú, vete de norte a sur Ya solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú, vete de norte a sur Ya solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Y es el conjunto andaluz y amara